Y arranquen va, arranquen va, y arranquen va, arranquen va, y arranquen va Esto es Música TV LA, el mejor programa musical desde la ciudad de Los Ángeles, California Con los mejores videos musicales de sus artistas preferidos Bienvenidos queridos amigos a Música TV LA Y aquí estamos directamente desde Leonardo, transmitiendo este gran evento Y aquí tenemos a Junior de su orquesta, Calle Celestial, bienvenido a Música TV LA Muchas gracias, estoy de verdad honrado de estar con ustedes en su canal en esta linda noche Casi inaugurando prácticamente las noches salseras aquí en Huntington Park, Leonardo Bueno, quisiera que me platicaras un poquito ahí, como inicia tu grupo, tu orquesta Cuéntale un poquito de la trayectoria para que el público que los conoce aquí Ya hay también el público que los está viendo y ya sepa más de ustedes Bueno, la verdad prácticamente por equivocación o por error Un amigo mío quería tener una orquesta y me dijo, ¿por qué no comenzamos una orquesta? Y yo le dije, miren mi hermano, eso es palabras mayores Él canta muy lindo, se llama Mauricio Aldejova Me mistigó, me dice, canta tú las cumbias, yo canto las salsas, tú canta los merengues Y así comenzamos hace aproximadamente cuatro años y medio Y pues mira, estamos aquí, gracias a Dios, Mauricio se tuvo que volver a Costa Rica Y ya hemos estado, estuvimos cantando con Chino Espinosa y los dueños del son Algún tiempo que te mando un saludo y muy agradecido por todo lo que aprendimos con él Y la verdad contento de estar en esta noche apoyando a Fred Lugo y Latino TV Bueno, también ahí, ¿cuáles son próximas presentaciones que van a tener? También, ¿en qué redes sociales los pueden hallar el público? Bueno, tengo mi canal en YouTube, Edgar Chacón Jr. Ahorita estamos prácticamente solo haciendo eventos como este Porque estamos grabando nuestro tercer disco Así que estamos concentrados en eso, pidiéndole a Dios que nos ilumine, que nos bendiga Y le mandamos a ustedes en su casa un saludo, una bendición Que Dios bendiga mucho su vida, su familia Recuerden que Diosito siempre es buenísimo con nosotros Papá Dios nos ama, así que enviamos una bendición muy grande ¿Y a ustedes también? Bueno, y si me pudieras mencionar algunos temas de los que están grabando en esos CDs Sí, estamos grabando uno que se llama La Barca, otro que se llama Caracara Nadie te ama como yo Temas lindísimos como Lo que fui, Lo que soy Temas que hablan del pasado de mi vida y el presente Ok, bueno queridos televidentes, aquí tenemos a Junior y su orquesta Calle Celestial O...